Hembra mejorada Perú, parto de cuatro crías, cruce con macho inti, uno de los mejores reproductores de la primera camada, nos ha brindado partos de seis, cinco y cuatro. Tenemos crías de dos días recién nacidas, miren qué tamaño tienen. La hembra ha sido inicialmente separada, justamente porque las crías nacieron grandes y esto la había un poco afectado. Se para una mejor recuperación, también en caso de partos de crías grandes y partos largos, expendiosos, es bueno también separar. En este caso se le ha aplicado una ampolla de refitafosio con ATP, que es un producto a base de sal minerales, vitaminas y aminoácidos, de la empresa Labet, es un producto sumamente eficaz para el desarrollo de leche y para una recuperación rápida. También en temporadas de calor es muy bueno encontrar el golpe de calor en terapias con antibióticos. Tenemos la hembra que está amamantando las crías, igualmente gracias al uso de fitafrost, tenemos también oxitocina, tenemos un mayor desarrollo de leche, una leche de mayor calidad, recordamos que los primeros siete días son fundamentales en el desarrollo de la cría, ya que en esos primeros siete días la curva de la leche materna llega a su pico, o sea, tenemos los niveles más altos de proteína de la leche, que después del séptimo día van bajando hasta llegar al día 12, donde ya tienen casi un nivel nutricional nulo, nivel proteico. Por eso es muy importante los primeros siete días de la lactancia de una cría, es donde mejor se puede desarrollar. Igualmente, para la madre son los días más dispendiosos, ya que son los momentos, son los días donde más se puede, no puede sufrir una vitaminosis, una baja de vitaminas, tenemos un extremo extremadamente dócil amamantando. Uno de los últimos partos del año, Gran Camero, diciembre de 2018. Uno de los últimos partos del año, Gran Camero, diciembre de 2018.